¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dai, che bravo! ¡Dai, così, eh! ¡Vai! Cero pure, dani. ¡Ayutami come vuoi, gridami! ¡Sí, sí, si, no! ¡¿No, me dico, me lo has quedado! ¡No, no, no, no! ¡Andi, dai, eh! ¡Adi, così! ¡Kaciendo! ¡Cuá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La diudium es un fraga handedado. . Hijo de transformar a boles, si es una persona más importante. La de la pieza que se usa. Hay que dar con ella a boles. La de la pieza a boles, no se la polesa, no se la polesa. Es un fortísimo jugador, salta mucho más alto del Bastione. ¿Tú? He distinto en el barrio. Así que podemos presentar los primeros dos campeones para este gran mes, uno contra uno. Abbaso, 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 abbaso la alzata. C'hanno il gusto di fermarsi quando sbagliano l'alzata, che già succede spesso, i capelli succedono una volta in Italia. Io faccio un allenamento in quattro, un allenamento in quattro, un allenamento così non è mai successo. Ciovedì che non è una partita contro Alboniti Vignoli, loro, di un'idea. No, parare a Cristiano. Un po' più pazziosi, tanto Cervantesco. C'è proprio come vedere, cazzo ne so, Nicolai lupo con la squadra, metto la squadra a casa. E' non uscita adesso, e' non cascata. Ma non è che tipo erano... Non potevano vincere. C'è cambio palla, 200% al torneo del Biccio della Gatti. Anche perchè nel senso Vignoli si è comportato bellissimo. Un ragno delle sabbie. ¿Dó? Ah, sí. ¿Vale? ¿Vale? Si, pero quieren ir a darle la WP que están entrenando con el Wilson. ¿Lo sabe que Adrián preferiría el Wilson? No, no. Aprende, es bueno. Aprende! Aprende! ¿Chi es ese que baila de canto? Aprende. ¿Por qué? Después de lo juzgará, le hacemos un match, con este rol. ¿2 o 4? Va bien, lo que le hagas. ¿Ce lo dejamos acá? Sí. y ah no no y 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